Te pido por favor No fijas que estás mal Pues no hay necesidad Yo sé que nunca fui lo suficiente para ti Y ya me repondré Seguro habrá alguien más Que pueda valorar lo que yo tengo para dar Que vea en mí las cosas que importan de verdad Lo que no está en tu interior Un día lo perderás Te pido por favor No cumplas con decir No sé qué nos pasó No hagas más penoso este momento de los dos No quieras explicar Te juro que está bien Tú vete por tu lado Que alguien yo encontraré Que vea en mí las cosas que importan de verdad Lo que no está en tu interior Un día lo perderás Te pido por favor Te pido por favor Lo que no está en tu interior Un día lo perderás Un día lo perderás Te pido por favor Te pido por favor Finjas que estás mal Pues no hay necesidad Yo sé que nunca fui lo suficiente para ti No hay necesidad No hay necesidad